Quiero cantarle a una ingrata que hizo mi vida a pedazos Me enredo con sus caricias y fui a caer en sus brazos Y cuando más la quería Me dejó triste y llorando Me dijo que la perdone, engañarme no quería Que en su vida había otro hombre que yo no la merecía Que le diera tiempo al tiempo Porque estaba confundida Ay morena de mis sueños ¿Cómo pudiste engañarme? Si te has metido hasta adentro Y hoy no sé cómo sacarte Buscaré a alguien quien me quiera A ver si puedo olvidarte La ilusión era muy grande Me soñaba hasta en mi cama Que besaba tu boquita y tu piel acariciaba Pero un día erró el destino De mis brazos te arrancaba Ay morena de mis sueños ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo pudiste engañarme? Si te has metido hasta adentro Y hoy no sé cómo sacarte Buscaré a alguien quien me quiera A ver si puedo olvidarte A ver si puedo olvidarte